Existen distintos tipos de análisis acústico de ondas, oscilográfico y espectrográfico. En este video resumimos los aspectos más importantes de cada tipo de análisis, teniendo en cuenta su estructura, representación y calidad. Es la representación de las variaciones de la amplitud en el habla, que por lo general están en el eje vertical y a lo largo del tiempo en el eje horizontal. Un ejemplo de ello son los esquemas que encontramos en los reproductores de sonido y software de sonido como Pratt y Audacity, que nos permiten hacer análisis de la sonoridad, la duración, las pausas, el acento, la velocidad de locución, el ritmo y la amplitud o intensidad. Análisis espectral De acuerdo con Juana Gil Fernández, en su libro Sonidos del lenguaje, el espectro del sonido es un diagrama que muestra las amplitudes relativas de las diferentes frecuencias componentes de un sonido. La autora resalta las ventajas que tiene este tipo de análisis relacionado con los armónicos, que son las distintas ondas donde encontraremos el formante principal y los distintos formantes que nos permiten observar la calidad de la voz, el tono, el timbre, entre otros rasgos suprasegmentales. De tal manera que estas representaciones del sonido poseen gran precisión gráfica y facilitan el estudio del habla. El espectro FFT es la representación de la frecuencia y la amplitud de los armónicos en un instante de la señal sonora del habla. Analiza la sonoridad y la estructura formántica o timbre. Análisis espectrográfico El espectrograma es la representación de las variaciones de la frecuencia y la amplitud de la señal sonora a lo largo del tiempo. Este permite analizar la sonoridad, la duración, la estructura formántica, es decir, el timbre, la amplitud, la intensidad, las pausas, el acento, la velocidad de locución y el ritmo. Análisis melódico La curva melódica es la representación de las variaciones de la frecuencia fundamental de la voz a lo largo del tiempo. Analiza la melodía, el acento y la entonación. Análisis de intensidad La curva de intensidad es la representación de la variación de la amplitud o la energía sonora producida por los pulmones a lo largo del tiempo. Analiza la amplitud o intensidad, el acento, el ritmo y las pausas. Análisis del espectro medio Este espectro representa el promedio de varios espectros sucesivos de la señal. Es más complejo y se centra en el análisis de la cualidad de la voz, especialmente en la entonación y que son una marca particular en los hablantes. Representa la frecuencia y la energía sonora del espectro de una muestra del habla realizada a partir del promedio de una serie de espectros calculados en puntos suspensivos en el tiempo. En resumen, se evidencia cómo el análisis acústico a partir de oscilogramas, espectros, espectrogramas, curvas melódicas y espectro medio aporta información sobre cualidades de los sonidos como sonoridad, duración, estructura formántica, frecuencia fundamental, amplitud y cualidad de la voz. En el esquema podemos ver cómo estos espectros cumplen con cada uno de los propósitos de análisis de la voz humana. Por esto, podemos afirmar que el espectrograma es uno de los más completos, ya que nos permiten analizar mayor número de características del sonido. Con ayuda de las herramientas de la física y la ingeniería acústica, los estudios fonéticos y fonológicos se han vuelto cada vez más variados y rigurosos. ¡Gracias! ¡Gracias!